hola hermanito hermanita muchas gracias de nuevo por todo lo que aporta aquí a este canal a tu canal a tu casa rafael taro sevilla recuérdalo nunca vas a estar en un sitio mucho más a gusto y mucho más tranquilo y mucho más amado y querido que aquí en este tu canal rafael taro sevilla bueno pues tenemos aquí una pregunta bastante importante que se hacen muchas personas como se encuentra sin mí habéis discutido os habéis distanciado os habéis peleado o incluso habéis dejado la relación y tú lo que quieres saber es cómo esa persona está sin ti cómo se encuentra sin ti esa persona bueno pues es lo que vamos a poder ver aquí en este vídeo interactivo generalizado siempre te recuerdo lo mismo esto es un vídeo generalizado no te lo tomes con una consulta personal yo me pongo muy contento cada vez que alguien me pone un comentario un mensaje aquí debajo y me dice que esto parecía una consulta personalizada no no lo es es un vídeo generalizado si tú lo que quieres es una consulta personal y privada conmigo contacta conmigo la dirección de correo que encontrarás justito o aquí debajo de acuerdo aquí debajo es muy sencillo también atiendo por teléfono bueno vamos a poder ver con este fantástico tarot que tanto me pedís y este amado por mí y por muchas personas este oráculo de los unicornios vamos a ver qué es lo que nos dicen por aquí vamos a tres cartitas vamos a tres cartitas y vamos a ver que lo que nos indican cómo se encuentra esa persona sin ti pasado presente y futuro pasado presente y futuro cómo se encuentra esa persona sin ti bueno vamos a ver tres cartitas hemos dicho tres cartitas ahí está lo ponemos por aquí vamos ahora a cuadrarlo con esta estrella azul tan bonita verdad la ponemos aquí en toda la luna llena en el centro de la luna llena vamos a esta estrella de color violeta ya sabe lo que os digo las casualidades no existen si escoges el azul busca el significado del color azul busca el significado del color violeta y busca el significado del del color amarillo dorado de acuerdo bueno ahora vamos a ver qué es lo que te indican los unicornios y haremos las lecturas ahora en un segundito en un segundito haremos las lecturas vale pones por aquí tienes unos segundos para poder decidirte por estas tres magníficas y bellas estrellas también aparte de todo lo que digamos aquí tienes que buscar el significado del color te dejo unos segundos para que puedas decidir una o varias opciones bien creo que ya más tener tiempo suficiente sabes que puedes parar el vídeo sabes que puedes parar el vídeo bueno estrella de color azul porque no porque no como se encuentra esta persona siente carta del pasado bueno pues la carta del pasado nos hablan de alguien que se ha encontrado bastante frío es como si hubiese perdido algo es como si hubiese perdido una parte de su cuerpo le ha costado la carta del pasado está presente y futuro la carta del pasado nos avisa de qué no era tan fácil a esta persona el poder estar sin ti le ha costado bastante ha estado días incluso semanas lo vuelvo a recordar es un vídeo generalizado a lo mejor lleváis tres días separados pero hay muchas personas que llevan una semana un mes o un año separado esta persona que no te quepa la menor idea pensar y sentir todavía siente hacia ti de acuerdo y todavía piensa en la relación que habéis tenido que la relación que habéis tenido debería de haber sido mejor también lo piensa esta persona esta persona piensa que a lo mejor tú tienes una personalidad un poquito difícil mira pues esta persona también puede llegar a pensar que tú tienes una relación un poquito difícil pero nos hablan aquí que efectivamente deberíais de haber tenido mucha más armonía mucha más felicidad incluso algunos de vosotros hacer un vídeo generalizado cuando estuvisteis juntos hablasteis de tener hijos puede ser seguramente que sí para algunos de vosotros sí para algunos de vosotros sí bueno es una decisión bastante difícil la que esta persona ha tenido durante esos días de no poder volver a comunicarse contigo perdón de no volver a comunicarse contigo de no buscarte o a lo mejor todo contrario de dejar de mandarte mensajes de dejar de buscarte sí que ha tenido que buscarse un tiempecito hay una soledad ha debido de buscar una habitación un lugar para poder estar tranquilo para poder pensar y darse cuenta que es la mejor decisión que debía de tomar bueno vemos aquí que tanto por la parte de esta persona como por su parte a día de hoy hay mucha frustración esa frustración se nos lo refleja en la carta del presente como vemos aquí con el 10 de bastos la separación que habéis tenido de a lo mejor tú has querido cortar la relación a lo mejor ha sido esta persona quien se ha marchado no lo ha dejado satisfecho ya te lo he dicho con la primera carta como ya te estaba comentando esta persona ha estado muy pensativa y sigue estando muy pensativa por vuestra relación con lo cual sigue sin estar bien alguna depresión puede que haya pasado repito da igual si te ha dejado o esta persona o ha sido tú no se encuentra en esta persona lo ha pasado un poquito regular en el pasado en el tiempo presente pues como te decía pues si está bastante agobiado sentía que la relación de vosotros dos no iba bien sentía una excesiva carga como una responsabilidad para poder llevar a la relación hacia adelante siente esta persona siente que se ha esforzado bastante o que debería de haberse esforzado todavía mucho más para poder resolver esos problemas que tuviste entre vosotros dos e incluso 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 con la esperanza de que en un futuro se pueda resolver ese problema o problemas que tengáis entre vosotros dos bueno es una persona que como ya te digo no se encuentra bien se encuentra un poquito desequilibrado pero aún así va a tener la fuerza necesaria para poder continuar hacia adelante en la carta del futuro nos indica que a lo mejor ya al sentirse mucho más fuerte con la decisión tomada o con lo que esté ocurriendo o pasando entre vosotros dos esta persona se va a sentir mucho más firme si esta persona tenía la intención de comunicarse contigo no lo va a hacer si esta persona te estaba mandando mensajes porque quería volver contigo tú no querías ya no lo va a hacer si esta persona creía que se había equivocado que al dejarte a ti es un vídeo generalizado al dejarte a ti bueno esta carga ya la va a poder superar y va a estar mucho más tranquilo va a estar mucho más tranquilo esto significa que le cierra la posibilidad a cualquier vuelta en el día de mañana no no solamente que va a tratar a perdón va a adoptar una actitud muy cabezota muy centrada de momento no va en futuro de momento no va a querer actuar repito no significa que no le dé la bueno la bienvenida o no te dé la bienvenida si tú quieres volver a contactar con él con ella no significa eso pero que lo vas a notar un poquito más cabezota de lo normal y lo vas a notar un poquito más paradito de lo normal es verdad que esta persona da igual lo que haya ocurrido entre vosotros dos ha sufrido sigue sufriendo por eso en un futuro va a estar mucho más tranquilito bueno definitivamente sí la respuesta a tu pregunta es un contundente sí esta persona se siente mal por la separación bueno pues la respuesta es un sí ya te lo he estado diciendo durante toda la lectura y aquí los unicornios nos dicen exactamente lo mismo esta persona se ha sentido bastante mal por vuestra ruptura lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo esta es la primera estrella vamos con la altura de la estrella de color violeta a la estrella de color violeta nos indica lo siguiente bueno como siempre digo las casualidades no existen aquí tenemos la estrella de color violeta que es el color de la transmutación que en muchos casos muchas personas eligen transformar su vida cerrar un ciclo para comenzar con otro y ahora que me estoy fijando vemos aquí como en la carta de los unicornios el oráculo son unicornios también vemos las flores de color violeta con lo cual vemos aquí que esta persona ha decidido pasar página cómo se encuentra esta persona sin ti este hombre o esta mujer que ha estado en tu vida durante un tiempo bueno pues a ver aquí entran personas de todo tipo pues tienen curiosidad a lo mejor ha sido tú quien ha dejado a esta persona bueno pues parece que esta persona se lo ha tomado de la mejor manera posible entendiendo durante mucho tiempo que vuestra vuelta era posible de hecho vemos aquí si tú has dejado a esta persona aquí hay una doble lectura aquí hay una doble lectura si tú has dejado a esta persona esta persona entiende que respeta tu decisión que ya habrá tiempo para poder estar juntos valora cree y entiende que tú eres la mejor persona que ha pasado por su vida que te merece lo mejor mira esta es una persona si tú has dejado a esta persona esta es una persona que realmente te ha querido y te sigue queriendo porque como vemos aquí sigue esperando sigue esperando que te puedas volver a contactar con él o con ella cree cree entender que tenéis un vínculo especial que es verdad que tenéis un vínculo mágico que tú eres una persona que tarde o temprano o tarde más tarde menos te lo va a perdonar todo si tú has dejado a esta persona esta persona te lo va a perdonar todo repito es una doble lectura te lo va a perdonar todo confiando que vuelvas a contactar con él o con ella y que podéis volver a iniciar vuestra relación eres una persona importante según esta persona físicamente como tú hay muy poca gente en el mundo en el planeta eres una persona que engloba carácter pasión inteligencia belleza también tienes la facultad de poder enseñar a otras personas a lo mejor incluso eres maestra o maestro si no lo eres también tienes la facultad de poder ayudar a otras personas de poder enseñar sea con cursos cursos de tarot cursos de renovación del camino espiritual de lo que sea eres una persona que puedes ayudar a otros con tu capacidad de liderazgo también que a lo mejor de vez en cuando te pierde el carácter porque este es un carácter un poquito fuerte bueno forma parte de tu personalidad pero es un hombre o una mujer que adoran tu cuerpo como tú repito hay pocas personas hay pocas personas que puedan llegar a tener tu belleza es una doble lectura la segunda lectura si es esta persona quien te dejó a ti bueno pues vemos aquí a bueno y perdón y con la primera lectura que esta persona si fuiste tú quien abandonó la relación te sigue esperando le habla a todo el mundo bien de ti te vuelvo a decir que es un vídeo generalizado le vuelve a hablar todo el mundo bien de ti incluso a sus propios amigos o familiares confiando todos ellos confiando que tarde o temprano tú reconozcas el error que has cometido y vuelvas a tener una relación con este hombre o con esta mujer te lo va a perdonar todo todo si tú has decidido alejarte porque necesitabas tiempo lo va a comprender si tú tenías dudas de lo que sentías hacia este hombre o hacia esta mujer y has pedido tiempo e incluso tienes una relación con otra persona lo va a comprender tarde o temprano esta persona cree que la vida os volverá a juntar porque es vuestro destino es lo que él o ella piensan de ti y si fue esta persona quien decidió alejar alejarse quien decidió cortar la relación como ya te decía la llama violeta de la transformación de la regeneración incluso esta persona se ha sentido liberado o liberada al romper la relación que tenía contigo cree que merece otro tipo de relación sí que es verdad que durante un tiempo ha estado conversando con varias personas para poder tener lo que ocurre en muchos casos que al sentirte liberado o liberada quieres vivir la vida con intensidad con pasión y con sexo es un hombre o una mujer que han estado hablando hablando, conversando, cenando, tomando copas y teniendo sexo con varias personas hasta que al parecer ha encontrado o va a encontrar porque la carta del futuro va a encontrar a una persona si no lo ha encontrado ya encontrará una persona con la cual poder tener una relación estable si es esta persona la que decidió dejar vuestra relación es complicado que desde el punto de vista de esta lectura generalizada pueda volver contigo si puede o regresa contigo siempre será con una idea de pasarlo bien si que es verdad que aunque haya decidido dejar vuestra relación es una persona que sabe que tú físicamente vales mucho como mujer o vales mucho como hombre pero te tengo que ser sincero como siempre que creo que lo mejor que puedo hacer contigo a lo mejor en otros sitios no son tan sinceros pero bueno eso cada cual con su vida con su forma de actuar yo aquí ya lo sabes siempre te respeto muchísimo te quiero muchísimo y por eso quiero ser muy sincero contigo vemos aquí una persona que ha elegido otro camino que a lo mejor se equivoca bueno pues posiblemente se equivoque y lo sabrá en un futuro pero a corto y medio plazo vemos aquí como esta persona quiere pasarlo bien conocer a otras personas tener intimidad con otras personas y al parecer le llegará otra persona increíblemente el dinero no le va a faltar el dinero y las buenas oportunidades no lo no le van a faltar de momento no le van a abandonar y va a tener una transformación en su vida se va a sentir libre mejor más atractivo más atractiva comunicación con otras personas intimidad con otras personas y al parecer una relación trabajo en equipo únete a otras personas para solucionar esta situación que te quieren decir los unicornios con esto vemos aquí como esta persona en esta última lectura que he hecho se quiere unir a otras personas conocer a otras personas quiere llevarse bien con otras personas y quiere disfrutar con otras personas pues esto mismo es lo que tú necesitas en tu vida no una persona que cuando está contigo no te valora no te comprende no te escucha o está contigo y está pensando en acostarse con otra trabajar en equipo esto lo vas a notar tú inmediatamente cuando una persona quiere trabajar en equipo contigo no solamente que quiera tener sexo contigo sino que quiere tener una relación contigo no lo sé tengo dudas ya veremos hoy no puedo quedar esto inmediatamente se ve sí 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 vamos a quedar eres una mujer muy simpática o es un hombre simpático eres alguien muy muy bonito o muy bonita me ha gustado mucho estar contigo quiero verte vamos a ir despacio pero quiero verte veis la actitud es muy diferente esta persona que estuvo contigo tiene esa actitud con otras personas pero no contigo con lo cual no creo que sea una persona adecuada para ti para ti como dicen los unicornios es alguien que realmente quiera estar contigo me encantó la noche que estuvimos el otro día en el cine bueno ahora mismo al cine ahora mismo al cine no se puede mucho al teatro tampoco pero bueno tú ya me comprendes el ratito que estuvimos juntos me supo a poco quiero estar contigo quiero verte alguien que muestre interés para poder estar contigo eso es lo que tú necesitas en tu vida y esto es realmente lo que te va a hacer feliz alguien que quiera estar contigo bueno vamos con la siguiente lectura la última lectura esta estrella de color amarillo dorado ya sabes tienes que buscar el significado del color si bueno si lo crees necesario aparte de darle un like ya sabes suscríbete al canal suscríbete a este canal este canal de luz lo estás comprobando un canal de luz bueno 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 sé que es un vídeo generalizado lo sé porque soy yo quien lo hace y lo sé porque lo digo constantemente pero hija o hijo mío no te puedo decir otra cosa esta persona si se ha separado de ti fatal pero fatal 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 cargo de conciencia la vida ya no es lo mismo sabor ácido en la boca puede que lo tengas tú también como que tienes un sabor como si hubieras masticado tabaco un sabor un poquito desagradable bueno pues eso es lo que le ocurre a esta persona que se encuentra se ha encontrado la carta del pasado desorientado sin saber qué hacer porque se siente así si ha tomado la decisión de dejar la relación de dejarte a ti porque se siente mal porque no se encuentra bien porque no puede disfrutar de la vida porque porque bueno el porque ya lo tienen presente bueno pues porque a lo mejor se había equivocado a lo mejor se había precipitado a lo mejor no te había valorado lo suficiente o como ocurre en muchos casos necesitaba ese tiempo de prudencia y de alejamiento para poder tomar una decisión sobre vuestra relación sobre ti bueno lo primero que vas a notar cuando vuelva a contactar contigo que no creo que tarde mucho si es un hombre si es un hombre lo vas a notar muy contento sabes a lo que me refiero verdad si es un hombre y te fijas un poquito no le mires a los ojos si lo miras un poquito hacia abajo de la cintura para abajo lo vas a notar muy contento de volver a verte porque evidentemente como nos indica aquí la emperatriz este hombre o esta mujer pero si es un hombre repito se va a notar fácilmente que está muy contento quiere volver a estar contigo le ha supuesto le ha supuesto como si fuese una condena mira es un video generalizado es verdad puede que muchos de ellos incluso hayan ido a la cárcel hayan cometido un error han estado a la cárcel o han estado alejados de ti por algún motivo o incluso por alguna enfermedad y tú no habéis podido veros y cómo está esta persona y cómo se siente lejos de mí bueno pues fatal estaba deseando poder volver a verte estaba deseando poder estar contigo y estaba deseando poder tener intimidad contigo si todo va bien como digo muchas veces si no ocurre nada negativo esta persona os vais a poder volver a contactar pronto vas a notar esta persona diferente muy apasionado con mucha fuerza con ganas de estar contigo con ganas de hacerte feliz da igual si es un hombre una mujer o un caballo da igual te lo va a poder demostrar es una persona que no solamente va a hablar te lo va a poder demostrar es una persona que va a venir cambiada va a venir renovada esas dudas esos problemas esa falta de confianza en la relación si fue él o ella quien se alejó de ti lo vas a ver distinto cambiado muy apasionado muy amoroso te va a poder decir lo que sientas a ti si te lo va a decir no solamente te quiere te va a decir que te ama y te va a decir que quiere un futuro un futuro contigo te va a decir que quiere un futuro contigo vais a poder vivir juntos sí y en caso de que estéis en edad de poder tener hijos cuidadito cuidadito porque muchas veces uno se pone sin pensar verdad se te va toda la sangre a una zona del cuerpo la mente ya no piensa tampoco ves ni oyes solamente estás ahí en plan zombi lo que quieres es en placa placa lo que quieres es placa placa y después un mes o mes y medio recibes un mensajito mira que no me ha venido el periodo os puede pasar a vosotros os puede pasar a vosotros madre mía madre mía que no me ha bajado el periodo madre mía que vas a decir a tu papá o a tu mamá ahora bueno pues eso ya lo diréis pero en muchos casos como vemos aquí esa llegada del próximo bebé será una auténtica bendición siempre desde mi punto de vista es una bendición así que es una auténtica bendición la llegada para muchos de vosotros de un bebé de un bebé madre del amor hermoso qué sorpresa le vais a dar a más de uno o a más de una y en el caso de que a lo mejor tú hayas decidido alejarte de él o de ella esta persona que lo ha pasado fatal bueno existe una posibilidad de que vuelva de que encuentre a una persona con la cual podrás ser muy feliz pero también si tú has dejado a este hombre o esta mujer existe la posibilidad de que regreséis nuevamente para poder estar juntos para poder tener una relación súper estable porque a lo mejor con este tiempo te has dado cuenta de que tus sentimientos hacia este hombre o hacia esta mujer son muy intensos simplicidad todo es mucho más sencillo elimina los nervios eliminar los bloqueos elimina las dudas 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 esta persona lo va a ver todo de una manera mucho más sencilla en el caso de que volváis para poder estar juntos vuestra vida será mucho más sencilla ya no habrá tantos problemas ya no habrá tantas dudas bueno hemos llegado al final de este vídeo ya sabes déjame un like suscríbete al canal aquí debajo únete al canal aprobado en ser a ser miembro del canal en exclusiva se llevarás muchas sorpresas te puedes quitar cuando quieras pero lo dudo lo dudo en cualquier caso espero contar con tu próxima visita aquí en tu casa en tu canal rafael tarot sevilla te merece lo mejor te mereces lo mejor ni lo dudes ser feliz te lo mereces un abrazo de luz para ti hasta pronto